Autoridades, centros de alumnos y estudiantes destacados compartieron una mañana de distensión en el marco de la celebración del Día del Alumno. Como gobierno hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar todo lo que tiene que ver con disminuir la inequidad que se produce en nuestro país y en este sentido comentar y le hemos comentado a los alumnos que en el caso de la beca Presidente de la República hoy cumpliendo solamente con todos los requisitos para poder acceder a la beca se la ganan automáticamente y ya no está esta postulación. Al mismo tiempo como gobierno en educación superior hemos aumentado fuertemente la cantidad de becas hemos pasado entre años de cerca de 100.000 becas a más de 300.000. Y hoy día yo creo que tenemos un compromiso de la comunidad educativa ya sea de directores, jefes de UTP, profesores, personal de apoyo a la educación, sobre todo los alumnos que son el motor y el sentido del trabajo al día a día y por qué no decirlo también de los padres apoderados, hemos mejorado sustancialmente pero no estamos tranquilos con ellos. Pero no nos quedamos solamente en ellos, este es un compromiso, una alianza entre todos y sobre todo también lo que queremos colocar sobre la mesa es un diálogo de puertas abiertas. Esto viene a reafirmar, cierto que tenemos una política desde el alcalde, desde el director de educación de puertas abiertas con los centros de alumnos, con padres y apoderados y con todos los estamentos que hacen un establecimiento educacional. Durante la actividad se entregó estímulos a los alumnos integrales de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, personas que recogen en sí las características que el colegio quiere transmitir a la comunidad. Entre los destacados de educación básica se encuentran Leslie Sepúlveda de la Escuela del Araquete, Alex Fernández del Pinar, Antonia Medina de Carampanque, Jessica Campos de Pichilo, Fernanda Ferreira de la Meseta, Cecia Carrillo de Ramadillas, Marcelo Cuevas de la Escuela Vicente Millán, Kiara Espinosa de la Escuela Mare Nostrum, Valentina Roa y Javiera Roa de la Escuela del Mira Vergara, María Guenchumán de las Puentes, Francisca Cárdenas de la Escuela de Punta Lavapié y Mateo Ulloa y Darlín Navarro de la Escuela de Tubul. En educación media fueron reconocidos Rocío Higueras del Liceo San Felipe, Alicia Oyarzún del Liceo Filidor Gaete de Higico y Daniel Gallardo del Liceo Politécnico de Carampanque. Del mismo modo se destacó al alumno José Mora del Centro Educacional Integral para Adultos Paul Harris. A mí me parece bien porque a veces las notas no son todo en la educación, también están las capacidades, o sea, uno se puede destacar en distintas áreas, no solo en las notas. Finalmente también se entregó obsequios a todos los presidentes de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales de la comuna. La actividad concluyó con un taller de convivencia escolar dictado por la encargada del área, Cecilia Sepúlveda.